Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando ven las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte En el perfume que te gusta en ti Prendo para irme a dormir Porque soy yo mejor si soy yo que estás aquí Si supieras que te escribí Me han mandado unos mensajes y siguen todos aquí igual Era mucho me gusta No me hagas que te suscribí